¿Cuántas cosas le van? ¿Ven a ver? Ven a ver ¡Ey! 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 ¡Aceptame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres un humano, 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 viviendo sin recena Transmitiendo desde el mar, olas verdes de patilla, que revientan coloradas en la orilla Sin vivir de realidad, o vivir de fantasía, indeciso para siempre, o mirar Soy tan triste al sol, como vengo de esperar Y a la luna voy, de alegría por tener Una sola ecuación para hacernos aliviar Ven y mi amigo, no quiero vivir de verdad ¿Qué pasó? Y soy inicio total ¡Ey! 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 ¡Ey No, no, no Salúdate, ven, ven Y no, 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 no Tras con tu piedra un pérdulo Enseñar al río del imán Al daño del portal Que triza las nubilas Tras el viento desde el mar Tras el viento a mirar Y el remoto en el pirámide Ejimiciar Vivir de realidad Vivir de fantasía Y que se hizo para siempre En todo día Enseñar al río del sol Como me puedo despear Ya tanto un amor Y alegría por tener Tu corazón No, 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 no Para ser tu salida Y alegría por tener ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!